El 3 de agosto, un joven lleno de odio racial trató de destruir y dividir nuestra comunidad. En cambio, nos juntamos en unión y amor mutuo. COVID-19 es un virus destructivo que representa una nueva amenaza para los miembros de nuestra comunidad. Si hacemos sacrificios ahora mediante la adopción de prácticas seguras, venceremos esta nueva amenaza. Una vez más, seremos un modelo a seguir para la nación. Somos el paso fuerte.